Mi vida, triste jardín, tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín. Brotaste de la ilusión y perfumaste con tus recuerdos mi corazón. Mi vida, triste jardín, tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín. Brotaste de la ilusión y perfumaste con tus recuerdos mi corazón. Rosa deslumbrante, divina rosa que incendió mi amor. Eres en mi vida, remedio de la herida que otro amor dejó. Rosa palpitante, que en un instante mi alma cautivó. Rosa, la más hermosa, la primorosa flor que mi ser perfumó. Rosa, la más hermosa, la más hermosa, la más hermosa. Rosa palpitante, que en un instante mi alma cautivó. Rosa, la más hermosa, la primorosa flor que mi ser perfumó. Rosa, la más hermosa, la más hermosa, la más hermosa. Gracias.